Gritaré para aquellos que se niegan a ver Que seguimos, seguimos, seguimos en pie A los que te señalan por tu forma de ser Que los foljen a ellos también Juntaremos las voces como un solo poder Que seguimos, seguimos, seguimos en pie Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vencer Ni evitar que esta noche lo pases bien Hoy voy a salir sin miedo a nada Sin pensar lo que hay detrás Porque caminar hacia el mañana Ahora que el sueño realiza Mientras estemos juntos no hay que temer Sin la lluvia forra la tinta del mapa Donde apunta el alma y vive Gritaré para aquellos que se niegan a ver Que seguimos, seguimos, seguimos en pie A los que te señalan por tu forma de ser Que los foljen a ellos también Juntaremos las voces como un solo poder Que seguimos, seguimos, seguimos en pie Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vencer Ni evitar que esta noche lo pases bien Hoy tengo el timón y elijo el rumbo En estas aguas de cristal ¿Quieren que obedezca? Yo pregunto No te aburres ser normal Mientras estemos juntos No hay que temer Si las nubes forran la noche estrellada Donde apunta el alma y vive Dios porque Dios porque Dios porque Edirán quiet, 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 quiet environment No hay mejor baile que despertar Gritaré para aquellos que se niegan a ver Que seguimos, seguimos, seguimos el pie A los que te señalan por tu forma de ser Quieres porque no, ellos también Juntaremos las voces como el solo poder Que seguimos, seguimos, seguimos el pie Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vencer Ni de gritar que esta noche lo pases bien Gracias por ver el video